la bendiga. Oye, sé que te gusta mucho, pero no tienes que volver con Turbo. Eres mejor que esto. Es lo que tengo que hacer. Es lo que tengo que hacer. Es lo que tengo que hacer. Sho Kosugi interpreta a Yamada. Yamada era el mejor amigo del ninja malvado. Cuidado, está caliente. Yamada es responsable de las acciones del ninja malvado y dedica su vida a terminar con su reino de terror. Al menos creo que de eso se trata. Tiene poca historia y... Tiene demasiados ninja bailarines. Pero... Tú... Eres la sexy instructora de aerobics... Poseída por el mal. Y yo... Y yo...